Para este mes de diciembre, si vende su oro en Cash for Gold, automáticamente quedará registrado para una televisión y un viaje a Las Vegas. No importan las condiciones en el que esté su oro, en Cash for Gold le damos el 20% más. Contamos con servicio a domicilio. También compramos todo tipo de celulares, androids, al mejor precio, nuevos y usados en Cash for Gold.